Capi, ¿qué opinas del 5-0 del Colo al Betis? ¿Del 5-0? Espectacular, para que vean que estamos a nivel internacional. Ah, también. Se tiene que enfrentar al campeón de la Copa Libertadores. Sí, sí, sí. Ahí está complicado, güey. No, pero ahora van a traer más jugadores. El equipo está bueno, Colo Colo.